¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, 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 ahí. ¡Bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Vas, vas, vas! ¡Vale, vuelve a controlar! ¡No te doy la espalda! ¡No te doy la espalda! ¡La espalda! ¡Trola ahí! ¡Trola ahí! ¡Que no te queso a la mano! ¡Vale! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Pensado del clima! ¡Bien! ¡Vale, ahora, vas a tomar esa mano así, que tienes aquí! ¿Tienes aquí en tu cuello? ¿Vale? Poco a poco, eh. Pusa tu mano derecha para ponerla destruir. Mano derecha, y debajo del puño. No se nace con la cabeza. Ya, 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 ya. 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 Bien, bien, bien. Más pago, bueno. Tu cabeza es su hombro. Su hombro. Su hombro. Su hombro. Mienta con tu bíceps. Mienta con tu bíceps. Bien. Ahora es cruja. Estuvo con su cabeza contra tu cabeza contra su hombro. Tras patas, tras patas. Two. Ninguna de esta hora. Ninguna. Mantendos. Tanto. Vamos,部irá. tanto. 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 No, no. Tanto. They all are. Tanto. Controla. ぐ. iff. ¡Papá! 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 ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Papá! ¡Lap! ¡No cruces los pies! ¡Pero pierda el tiempo! ¡Si lo has hecho! ¡Papá! ¡Que no cruces los pies! ¡Que no cruces los pies! ¡Que no cruces los pies! ¡Que es un gran hombre! ¡Ready! ¡Papá! ¡Que no cruces los pies! ¡Bien! ¡Sigue! ¡No cambien la posición! ¡Sigue! ¡Deja los ganos ahí! ¡Bien! ¡Stan! ¡San up! ¡Peace! ¡Gracias!